Más en bloque Estamos bien para bloquear Me dio sol en el brazo de las malas jugadas Creo que en el lado de ustedes los regadores Pero no tuve ayer tu tiempo, eh? Tuve ayer, eh? 28 y 16 Cuatro veces, cinco veces Sí, Luis, ¿premiaban tres mujeres o cinco mujeres? ¿Dónde? Acá se premian tres o cinco Creo que tres, no? Ella es la quinta No sabía todas No hay ninguna, no? No hay ninguna, no? Vamos a livenar Vamos a ir ¿Va a sexta? Y vas libre sola, eh? ¿Vas? Sí No, no, gracias La quinta va a ir nomás adelante Me parece argentina porque no la conozco ¿Estás muy cargada atrás? ¿Estás muy cargada atrás? Sí, pero hay regadores Sí, pero hay regadores Yo por eso vengo sin más Dale, no bajes un paso por mí Dale Venías muy bien Dale Si Trata de alivianarte porque Estamos ya en 14 Así que No cargas aguas de más El filo es Cambie el aire Hablame y cantabas puti, eh? No, sí, se comí una. Al finalizar la vuelta hay un empregador. ¿Vas bien? Soltá un poco más la voz. Y tirá los puños. Tirá los puños. Ahí va. Es mucho más cómodo. Ya muy apretadito, peor. Ahí va, viste, es muy fuerte lo que decía. Suelta la rodilla en la bajada. Suelta la rodilla en la bajada. Muy bien, ahí vamos. Vas muy bien, aguanta. De alla, vamos a ver. No, 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 no. No, no. Un empregador. Qué desculpa. De vuelta, ah. Dale, vas bien. Estuve jugando los regadores que estaba, pero no sé. Miran. Arriba. Excelente, ahí me gustó. Muy bien. Ya es demasiado, si vamos mal eso, ok. Un regador. ¿Me querés mojar? Pedame la mochila para un jam. Dale. Ajustamos con la cámara. Está bueno. Vamos. Vamos. Ajusta más la cámara, está moviéndola mucho. Se te mueve mucho la mochita. Pero va a haber regadores, por eso te dejo. Ahora en la represa hay agua de vuelo. Voy a ir. ¿Quién está? ¿Quién es? Ya estamos en el lago. Venís barro ahí. 1 hora 9, 11. 15 kilómetros atrás. Vamos a dar cuenta. Esa. Cantar una canción, dale. Robin Sik. Gracias. ¿Cómo que está corriendo bien? ¿Que no está corriendo más? Sí. Bueno. Muy buena. Muy buena. También la guilleta más. Acordate de las duchas que están acá en la pasadera. Yo bajaría un poco de peso con esa. Yo bajaría un poco de peso con esa. Vamos. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bueno. Vamos, un cambio de ritmo, ¿vale? Lo estás llevando para arriba, ¿eh? No, lo tienes apagado ahí para arriba. Sí, creo que sí, pero estamos moviendo mucho, ¿no tenés el apagado acá? Ponete la más arriba, entonces. Vamos, todos juntos, vamos. Bajado el plazo, güey. Vale. Tienes que poder un poco más, dale. Ya estamos los ducheros. Un cambio de ritmo, ¿eh? Dale, Flaquis. Dale Hablame de vuelta, venías bien cuando venías hablando Y bueno, pero venís bien Clico en el duchero, pierdo un minuto, pero me baña Si 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 Vamos todo flaky, vuelta, dale Vamos todo flaky, vuelta, dale Vamos todo flaky, vuelta, dale Vamos López Vení, vení Tiren, tiren Sirvió? Ah, la remina está ensopada, hay que escurrir Mucho más flequita, sí Qué lindo sos, che Vamos muy bien, eh Vamos tirando un poco más, dale Vos podés, dale Dale flaco A vos te digo, dale, dale Más rodillas Dale, dale, dale No puedes, dale Baja los brazos vueltas. Baja este peso atrás. Ahí vamos bien, velocidad crucero. Deberías poder hablar si hay incómodo, eh. Es que ahí no seguimos en largo como el pasado. No entramos a la represa. No porque no podamos cruzar el error. Se sigue largo pero es un camino horrible. Tenemos que aguantar ahora porque se pone feo. Debe estar ahora entonces. No sé si va a haber o no porque por lo que dijeron los grises. Dijeron que Gato no iba a haber. Ah, tiene que haber, si. Vamos. Si, pero. Dale. Este es el aeropuerto. Vamos ahí. Dale, flujillo. Tiene otro aguja. No, pero la arena no es tanto. Sí. Ahí va. Ahí va. Eso va bien. A ver, la arena. 300 metros y vamos. Muy bien. Dale, flaco. Ya está el camión. Vamos, eh. Dale. Vamos para 1.53 por ahí, eh. Es un tiempazo. Sí. Vamos a meter. 1 hora 19. No sé, pues yo lo hice en 2.01 ahí pasado, pero. Vamos a meter un poco más, eh. Porque luego el camión viene a subir. ¿Tenés GPS? GPS no. Vamos. Cerca de 16. ¿Cuánto? 16 me parece. Dale, flaca. Suelta. Suelta la roida. Suelta la roida. Gato, eh. Vamos. En fila. Vamos. Vamos arriba. Buenas. Gracias. 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 Ahora te explotas, sí. Vamos a aprovechar la bajada porque después se cuesta. Me está haciendo gran carrera, flaca. Me está haciendo muy buena carrera. Me está haciendo muy enorme. Me está haciendo muy bonito. Se type de aerosol, porque notan la bnsa allí tenemos que sentir cuidlos. Bienvenidos a Dr. Tamil Nadueta. O sea, sí me está llevando una gran carrera, lo contigo. Dale, vamos a aprovecharlo acá. Eso, eso, eso. Fue como bien buena su vida, wey. Eso, muy bien. Cerrado. Ahora sí baja las brazos. ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó? ¿Cansado con tirón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias.